¡Hola a todos! ¿Qué tal? Natchez aquí. Strong Style Evolved es el último evento que ha organizado New Japan y tiene una cosa especial, que es que lo ha realizado en Estados Unidos sin ningún tipo de cooperación con otra empresa. No lo he hecho con Ring of Honor, no lo he hecho con la casi difunta Jersey Alpro Wrestling... Así que bueno, es como el G1 especial del año pasado, ¿no? Es un evento realizado única y exclusivamente por New Japan, donde las entradas se vendieron en unos 20 minutos, 6.000 personas... Pero para mí la cartelera no es la mejor. De hecho, es que es una cartelera tan así que voy a hacer un poco de trampa y voy a ver un combate que se supone que no iba a haber, que es el de parejas del Bullet Club, porque la historia creo que lo amerita. ¿Por qué digo lo de la cartelera? Pues porque no se llama hace un evento tan especial ni único. El G1 especial tuvo el torneo de los Estados Unidos, que estuvo guay. Aquí, sin embargo, teníamos en principio a Yushin Ligar contra Rey Mysterio, pero Rey Mysterio no ha podido luchar por lesión. Luego también teníamos el muy hypeado Chris Jerko contra Naito y no se supo más. De hecho, es que nunca se va a confirmar, pero la gente está muy loca con eso. Tenemos muchos multitags, un combate titular por el título de los Estados Unidos, que tampoco me llama la atención, el Main Event, que ese sí que es la bestiada, va a ser la bestia seguro, pero es que el resto de la cartelera me parece floja. Así que nada, empezamos el primer combate de la noche que me he visto. Bullet Club contra Bullet Club. Cody Rose y Marty Skull contra Guerrillas of Destiny. ¿Por qué me llama la atención esto? Por una razón. Como sabemos, el Bullet Club ahora mismo está teniendo una pequeña guerra civil. Está implosionando, pero no hay solo dos bandos. Hay tres. Tenemos un lado que es el lado de Cody. El otro es el lado de Kenny Omega. Y en todo esto tenemos a Van Lugfalee, Guerrillas of Destiny y Chase Owens, que son los luchadores que están ahí en tierra de nadie, que no se han metido todavía. Con lo cual, queramos o no, me llama la atención este combate para saber el devenir del Bullet Club. Cody Rose desde el principio ya no quería luchar. Dice que el Bullet Club está bien, Bullet Club is fine, y que son hermanos y que por eso no van a pelear entre ellos. A ver, bueno, los Guerrillas of Destiny dicen que no, que aquí van a luchar ellos, y ya lanzan a Cody fuera. Momento gracioso cuando Marty Skull se une. Sí, fuera Cody, fuera. Cuando le tiran, pues abraza a Cody. Ha sido un combate en el cual el equipo de Cody y Marty han sufrido bastante. Han estado casi todo el rato dominados. Y las veces que han dominado han sido casi siempre por trampas, en plan, por ejemplo, cuando Brandi ha interferido, o cuando Cody Rose estaba despistando para que Marty atacaba por la espalda, mientras que Camacho ha estado ahí haciendo el papel de duro, ¿no? Incluso cuando Cody le estaba pegando chop, se ha quitado el peto protector y le empezó a golpear, y no es suficiente para hacerle daño. Muchas muestras de fuerza y dominio, como por ejemplo coger y hacer superplex a ambos luchadores, y Tamar Tonga, pues, ha estado haciendo sus clásicos movimientos serpenteantes, atacando ahí con sus dropkicks y todo eso. Incluso hay un pequeño guiño, creo, a Golden Lovers cuando Marty Skull le ha pedido un besito en la mejilla a Cody Rose. Lo más sorprendente para mí ha sido el resultado del combate que ha ganado Cody Rose. No sé por qué yo pensé que iba a ganar a Guerreras of Destiny haciéndole el pin a Marty Skull, pero no. En un momento del combate, pues, ha cogido Cody, le ha aplicado su finish en el crossroads a Camacho, a Tangaloa, y entonces, pues, 1, 2 y 3. Una cuenta bastante rápida, la verdad, no sé. Yo creí que iban a aguantar un poco más, pero... ¿Qué os voy a decir? El combate me ha gustado, ha sido bastante decente, tirando a bueno. Me habría gustado que hubiera más cosas respecto al Bullet Club, en plan de que Cody no quisiera pelear tanto al principio, o algo así, ¿sabéis? Ha sido como que... Guerreras of Destiny han ido muy a luchar desde el principio, no sé. Pero bueno, ha estado bastante guay, a mí me ha molado. Así que, a ver cómo acaba todo esto del Bullet Club. Eso, no tengo más que decir. Y sobre todo, una cosa que ahí me quedé en blanco y quería decir, se me ha olvidado. No, que es que Cody Rose, a ver, yo a Cody Rose, ya sabéis que no le tengo el mayor cariño en el mundo. Nunca le he tenido mucho cariño. De hecho, es que, bueno, es la máquina de luchas de tres estrellas. Pero reconozco que es muy importante. Creo que esto lo he hecho en otro vídeo. Reconozco su importancia en el mundo del pro wrestling. O sea, reconozco que es una figura muy importante ahora mismo. Me llama la atención la cantidad de odio que gana. O sea, los abucheos que hay. No sé yo por qué será, si veis, será por esto de que no es el luchador que dice ser de soy el mejor del mundo. Porque no lo es. O porque sí que está haciendo un buen trabajo como Hill. De hecho, nada más entrar están todos aplaudiendo y apoyando a Marty. Mientras que Cody se está ganando los abucheos. Y cuando ha realizado la cuenta han sido bastantes abucheos. Con lo cual yo creo que por este lado sí que tiene un punto muy a favor. Que es que crea muchísimo hit. Marty, bueno, Marty sigue haciendo sus cosas. Hay medio de broma, medio en serio. Y tengo mucha curiosidad por saber qué hace Kama Tonga. Porque es que recordemos, recuerdan una y otra vez que es uno de los originarios del Bullet Club. A lo mejor está esperando su oportunidad. No lo sé, no lo sé. Pero quiero ver hacia dónde va toda la historia. Porque me parece una historia ahora mismo muy, muy interesante. Y seguimos el evento unas tres horas después. Porque me tenía que echar una siesta que, wow, me ha sentado como agua de mayo. El siguiente combate es uno de los motivos por el cual la gente está muy motivada por ver este evento. Y va a ser Yushin Liger contra Rey Mysterio. El problema es, como he dicho, que Rey Mysterio ha tenido una lesión y no ha podido. Con lo cual han puesto al campeón Will of Prey en su lugar. Y la verdad es que el combate ha estado guay. Pero para mí ha estado muy lejos del hype que tenía por ver el combate original. Como digo, Yushin Liger aquí ha estado muy guay. Ha estado, bueno, manteniendo mucho el nivel. Porque pese a que ya tiene 50 y algo años, ha sabido mantenerse bastante ante Will of Prey. De hecho, nada más de empezar, ya ha empezado dominándole. Ha empezado a aplicarle clásicas movidas suyas. Con lo cual ha estado muy bien. Incluso le ha aplicado una cannonball hacia afuera del ring, desde el front del ring hacia afuera, que le ha dado. ¿Y esto qué ha hecho? Pues que Will of Prey le empezara a doler la rodilla. Y bueno, hemos empezado con este selling tan bueno que tiene. Porque como digo, durante este rato del combate que Will of Prey ha estado dominando, ha estado todo el rato con la rodilla que le dolía. Ha estado cojeando y casi todos los movimientos los ha estado haciendo con una sola pierna. Ha salto por encima de la tercera cuerda y ha empezado ya a dolerle. Ha hecho un salto con una pierna solo. Con lo cual, mira, está vendiendo muy bien la pierna. Luego de esto, bueno, hemos tenido los momentos de dominio de nuevo de Liger. En el cual, pues mira, le ha hecho su shoté, que me encanta. El shoté es un momento que me encanta porque es muy estúpido, pero para mí tiene más credibilidad que el Superman Punch de Roman Reigns. O sea, es simplemente pegarle así con la palma. Pero es que la gente lo vende tan bien, en plan de saltar hacia atrás, darse contra el esquinero. O sea, es que no sé por qué es un estupidez de momento muy tonto, pero tiene, wow, para mí una credibilidad increíble. Y en estos momentos, pues, Liger le ha logrado aplicar un Brain Booster que ha logrado salir de la cuenta y un Superplex que ha logrado salir de la cuenta. Incluso, bueno, ha logrado aquí Willis Payne un momento dado y va corriendo, pero el otro le ha aplicado un segundo shoté y con lo cual ha dado una vuelta sobre sí mismo, pero sigue sin ser suficiente para ganar. Willis Payne la ha logrado coger para una Spanish Fly, que es lo que digo, aquí Liger ya tendrá sus 50 y algo años, 52 creo ahora mismo. Liger sigue aplicando estos momentos como puede. O sea, sigue, un Spanish Fly, venga, voy a ir, recibo un Spanish Fly y todavía lo hace bien el tío. Así que mira, ha estado bastante bien. Ha habido un momento incluso en el cual, pues mira, estaba Liger en las cuerdas y ha intentado aplicarle Willis Payne la 619. Al momento ya de este segundo domino de los spray ya se ha olvidado de vender la rodilla. Yo creo que es que, mira, que no le había hecho tanto daño y que ya está recuperada. Porque de nuevo, es que de hecho, hoy mismo en Esgrima yo me he hecho un poco de daño en la rodilla y he estado un poco cojeando. Y ya pues en cuanto he calentado un poco, pues ya me ha dejado de doler. Así que se lo paso. Y como es esperable, Willis Payne gana el encuentro con su Ascater. Uno, dos y tres lo había intentado aplicar a lo largo del combate. No ha podido, pues a la segunda la vencida. El combate, mira, ha estado decente, me ha gustado. Y luego ha tenido una promo que ha sonado muy Gil, porque ha dicho que él no es el sustituto ni el reemplazo de nadie y que quiere tener el campeonato ya a una nueva dimensión, ya que esté en lo más alto de lo más. Y por eso ha retado a Rey Mysterio para, vengas, vamos a enfrentarnos. De hecho, Mysterio me ha hecho mucha ilusión porque ha salido ahí a hacer una promo antes del combate diciendo que echa mucho, pues eso, que lo siente mucho por haberse lesionado y no poder brindar espectáculo, pero que quiere tener el combate. Y entonces, pues como, wow, que hype, venga, Mysterio Lager. Y después del combate que encima tengamos a Will Spray en plan Gil diciendo a Rey Mysterio, nos enfrentamos tú y yo, pues como, por favor, estos dos combates tienen que ser vistos. Y al final, pues mira, aparece Marty, golpea al campeón, entra Rey Mysterio y Marty le quita la máscara, se la pone encima, coge el título, se burla de todos. Esto es lo que tendría que hacer. Es decir, aparecer todas estas leyendas para poner over el producto y quedar Marty Skrull como un auténtico cabrón. Luego aparece Lager, que salva un poco el día y, bueno, pues todo acaba bien. Eh, Lager y Rey Mysterio salen la mano y, por favor, yo quiero ya un combate entre estos dos y también un combate contra Spray. Y es que, ¿qué Rey Mysterio entre? Quiero que entre ahí te venga muchos, muchos combates. ¿Soy el único al que el culo de Adam Page le recuerda al logo de Lucasfilm? Vale, siguiente combate. Por el campeonato de los Estados Unidos. Jay White defiende ante Handman Page. Y, bueno, como es el combate titular de la noche, porque no hay más, es uno de los grandes atractivos de la cartelera, pero para mí no. Para mí, ni siquiera puedo llamarlo de excepción. Directamente es que esto es lo que me sabía que me van a ofrecer, un combate para mí aburrido. A ver, creo que ya lo comenté cuando Jay White ganó el título, ¿no? Cuidado que estamos teniendo un bajón. Hemos tenido un gran campeón, que es Kenny Omega, que es sinónimo de Wim Wrestling, y hemos tirado a Jay White. Y el retador es Handman Page. Con lo cual, para mí, se supone una gran bajona. ¿Por qué? Porque no me ha interesado en ningún momento el combate. Es decir, a los dos luchadores yo los veo que les ha quedado esta posición muy, muy grande. Para mí, se me han quedado sobre el ring como dos luchadores genéricos. No sé, porque tú ves cómo lucha Ishii, cómo lucha Suzuki, cómo lucha Kenny Omega, y los dos tienen estilos muy diferentes, pero saben imprimir el personaje dentro de incluso los movimientos que tienen las expresiones. Aquí estos dos no. Quizás, en el sentido de que han sabido aplicar los movimientos, han cumplido de manera regular, pero en cuestión de contarme una historia, yo no lo he sentido en ningún momento. Se me está haciendo un combate muy largo, que son 21 minutazos, y muy aburrido porque no estaba viendo nada. Ha habido cuatro cosas que sí, que vale, que el shooting está preso hacia afuera, Adam Page, se lo veo todo el rato. No sé, ha sido muy largo y muy aburrido. De hecho, hasta creo que el público se ha perdido en un momento el combate porque ha dejado de animarles. Han intentado meter al público en el combate, lo han intentado. Ha habido un par de momentos, como por ejemplo los suples hacia afuera y todo eso, pero es que yo he desconectado. He hecho como, mira, estoy viendo esto, pero el campeón no me interesa porque para mí J-White no ha demostrado nada. Es decir, el combate contra Tanahashi para mí fue una decepción. Y contra Kenny Omega, pues vale, es que no se tiene para mí todavía que probar quién se merece eso. Y Han Man Page, bueno, tiene la historia de que él quiere algo más, ¿no? Porque es campeón de Ring of Honor de tríos y dice que él no es simplemente el jugador B, sino que quiere ser un jugador A. Para mí sigue siendo un jugador B. Para mí en individuales no ha demostrado gran cosa, la verdad. Como digo, es dos mid-carters que para esta posición no se ha quedado muy grande. A mí me ha aburrido bastante. Y de hecho es que ni siquiera lo puedo llamar decepción porque yo me esperaba que iba a ser esto un combate aburrido. Con lo cual, mira, para mí, de lo que he visto de momento, creo que ha sido el peor. No me ha gustado, no me ha gustado. Y espero que luego ha venido Finlay ahí para retar por el título. Por Dios, otro luchador, otro luchador como campeón. Necesito otro luchador. J. White me da mucha, mucha bajona, ¿eh? Y el combate de la noche. Es uno de los combates que vendió este evento. The Golden Lovers contra The Young Bucks. Este combate tiene mucho detrás. ¿Por qué? Cuando Kenny Omega perdió el título, pues Cody Rose apareció muy enfadado. Oye, que le estás quitando el foco aquí a Dampage, ya ha pasado tu momento. Y entonces los Young Bucks empezaron a poner calma, a decir, eh, tíos, tranquilos. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que Kenny Omega, frustrado por todo, porque ya está frustrado por todo, porque ya igual le ha derrotado y todo eso, pues sin querer pegó a Matt y se cayó al suelo. Después como, oh, Dios mío, Dios mío. Entonces, claro, los Young Bucks estaban ahí medio medio con quien se iban a liar. Kenny Omega es su amigo desde hace muchos años, pero sin embargo le atacó sin querer y ahora estaban más del lado de Cody. Cuando apareció The Golden Lovers y dijeron que eran el mejor equipo del mundo, pues The Young Bucks dicen, vale, pues nosotros vamos a entrar en la visión peso pesado y vais a ver si sois el mejor equipo o no. Y es un Dream Match. La verdad es que yo, que tampoco tengo mucho de amor por los Golden Lovers, porque nunca les he visto, tenía muchas ganas de verlo. Ya vi el combate de Golden Lovers contra Cody y Martin Skrull, que fue muy bueno, con mucho storytelling, y este lo ha superado gracias a las capacidades de los Young Bucks. El combate ha sido curioso, pero ha tenido muchísimo de esta historia. Nada más empezar, pues, a querido, decía, no, Ibushi no, quiero a Kenny. Entonces entra Kenny ahí, venga Kenny, pégame ahora, pégame, pégame. Y bueno, Kenny es lo que yo he dicho antes, ¿no? Con Tama Tonga. Kenny al principio no quería luchar con ellos, ha habido un par de attacks rápidos, y entonces en un momento dado, pues, Ibushi ha empezado a golpear a Matt, que le ha empezado a golpear la espalda, y Matt ya va a acabar de tener la espalda como ser Rollins la rodilla, ¿no? Va a ser la espalda biónica. Pues le estaba pegando Ibushi en el suelo, y Kenny se ha preocupado por él, y dice, Ibushi, Ibushi, para, para, para. Entonces justo cuando le va a levantar, pues le empuja a Matt, empuja a Kenny, como le empujó el, hace tiempo. Y el tío, oye, oye, me está preocupando por ti. Y el combate ha seguido con muchísimo dominio de The Young Boss. La verdad es que me ha sorprendido, porque casi todo el rato ha sido dominando ellos dos, y ataques a Ibushi. Se han reservado Omega para el final, aunque también ha tenido sus momentos. Como digo, ha habido momentos muy chulos, por ejemplo, cuando The Young Boss han subido los dos a la tercera cuerda para hacer el 450 clásico de Golden Lovers, pero por suerte lo han evitado. También ha intentado aplicar el The Golden Lovers su Golden Trigger, pero no ha podido, porque Nick ha quitado a Kenny Omega del ring. Muy interesante, sobre todo cada vez que entraba Kenny Omega y se enfrentaba a Matt, Matt le decía, venga, pégame, este salón de Diego Kenny Omega, y después le pegaba, y cada vez iba perdiendo más y más. Sobre todo, el selling de Ibushi me ha molado muchísimo, porque, como digo, ha sido el luchador que más ha recibido. Y ya, mientras que ya estaba dándolo todo, en los últimos instantes simplemente podía apoyar a Kenny Omega, tampoco podía hacerlo mucho. De hecho, cuando Kenny Omega le aplicó el One Winged Angel a Matt, Ibushi estaba tirando el suelo sin poder hacer nada, simplemente le ayudó para levantarle, y muy guay, ¿no? Es que el selling de todos ha estado súper chulo, porque lo mismo, Kenny Omega está perdido, porque le están pegando por todos lados, y cuando le iba a aplicar ahí el Sephiroth, no podía ni siquiera levantarlo, y ha tenido que ser Ibushi, que dice, venga, golpérale, hazle tu movimiento. También, por supuesto, Matt está muy bien el trabajo de la espalda, que no puede levantar y necesita la ayuda de su hermano. Incluso cuando logra aplicar ahí su Surf Shooter, pues, le sigue doliendo la espalda. También momentos muy chulos, como por ejemplo, cuando están aplicando a Ibushi el More Bang for Your Back, y entonces pues dicen, ah, está afuera, Kenny Omega, y salta hacia afuera haciéndole un codazo contra una mesa. Bueno, cuando parece que le va a aplicar el One Winged Angel sobre esta mesa, que, mira, él estaba el otro bloqueando y Ibushi se ha subido y le ha aplicado su suplex hacia adentro, que hacía tiempo que no lo veía, o por ejemplo, cuando estaba ahí que parecía que le iban a aplicar el Metal Draver, Ibushi coge a Nick y le aplica su Last Ride sobre la mesa de los comentaristas que le ha dejado fuera de combate durante mucho tiempo. El momento ha sido muy interesante, muy bonito, cuando está a punto Kenny Omega de aplicarle el One Winged Angel y al final no quiere, dice, no, no quiero. Y Matt le coge el brazo y dice, hazlo, aplícalo, aplícalo. Se lo aplica, uno, dos, y sale el hermano para decir, venga, te he roto la cuenta. No solo eso, es que le dice, ¿qué pasa? ¿Qué te está pasando? Y claro, le dice, ¿le has aplicado el Finisher? Y Kenny, que no, que no, que ha sido él que lo ha querido. Que no, Broca se ha estado volviéndose muy loco hasta que finalmente pues ha caído ante el Golden Trigger. La verdad es que, a ver, yo me imaginaba que Golden Lovers iban a ganar, son el equipo ahora del momento y sobre todo no vas a reunirles para hacerles perder tan pronto, pero ha sido un combate muy bueno. Sí que es cierto que ha sufrido algunas cosas, por ejemplo, en nivel general la producción no ha estado muy bien. Esta segunda parte ha habido menos fallos, pero por ejemplo, cuando los dos, los Golden Lovers hacen su Moonsault hacia afuera, solamente han cogido el Moonsault de Kenny Omega y de hecho, cuando están aplicando el Golden Trigger y han sacado a Kenny Omega y Bush se queda solo a... Y le va a aplicar el Trigger únicamente él. ¿Qué es lo que pasa? Que el cámara, no sé por qué, pues ha cambiado a Kenny Omega y hasta los comentaristas japoneses estaban pidiendo ¡Cámara! 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 ¡Apunta el ring! ¡Apunta el ring! Y luego hemos tenido un final muy chulo, ¿no? Porque ya han acabado así una guerra bestial y Kenny Omega le ofrece la paz a The Young Bucks. Son amigos, también son amigos de Kota y Bushi, todo queda aquí. Y aparece Cody Ross muy enfadado que repite lo mismo que le pasó a Kenny Omega. Empieza a empujar a Nick y entonces pues Matt es como le empuja pensando que era Kenny Omega. Y entonces pues parece que mira, los Young Bucks van a irse al bando de Kenny. Muy interesante todo esto. ¿Recomiendo el evento? Me costaría, la verdad. Me costaría bastante. Como digo, es un evento que yo iba con muchas expectativas pero conforme se iba revelando la cartelera ya no tenía tantas ganas. Se empezó rumoreando el Jericho Naito, culpa ya de las redes sociales todo esto por hatearlo y todo eso. También, bueno, el Rey Misterio Liguer que ya no iba a suceder por lesión. Y es claro, se me quedó una cartela muy floja. Me vi el combate del Bullet Club, el Bullet Club contra Bullet Club para ver cómo estaba. Normalito. El combate titular directamente no me ha gustado. Como he dicho, me han aburrido mucho los dos luchadores. No les veo nada. El combate Will's Play y Ushin League está entretenido pero tampoco pasa de ahí. Y bueno, el Mine Avensic es muy bueno pero en términos generales no hay más. Aquí he leído que también el de los 5 gobernantes de Japón contra Tawuchi Japan está muy bien. El de Suzuki Gun contra Okada y el otro también está muy bien. Pero simplemente no veo que sea un evento que haya que ver, la verdad. Creo que ha sido un poco decepción para mí. Aparte, también he visto bastantes fallos de realización en plan de que la cámara no sabía muchas veces dónde ponerse. Como digo, ha habido varias veces que se han perdido spots y momentos porque no los estaban cogiendo. Como digo, los más visibles son el doble moonsol que siempre han visto a Kenny Omega, cuando iba a aplicar Kotebush y su trigger de repente han decidido mirar a otro lado y así con varios, la verdad. No solamente eso, sino que es que también he leído que Jim Ross ha sido horrible en comentarios, yo por supuesto lo he visto en japonés, pero bueno, lo que digo, no es un evento imprescindible. Veros el Main Event que eso está muy bien. Espero que os haya gustado y ante las dudas seguramente no hagas Fastlane. ¿Por qué? Porque es un evento que no tenía ningún interés en ver. Según he leído no es demasiado bueno y es que ya ha pasado tiempo y ya pues digo, es que tengo que verlo, no he leído nada bueno, entonces lo siento pero creo que en dos años tengo Bula para perderme un evento de WWE y voy a quemar mi carta con este. En fin, espero que os haya gustado. Like, Suscripción, Compartir y comentarios. Nos vemos la próxima. Chao.